Pues vamos a ver, vamos a ver Tenemos a falta de un ban Ya prácticamente todos los banos asentados Bien comentabas tú la Senna, que se va a quedar fuera Senna es un campeón que a mí me gusta mucho, sinceramente A nivel personal, la he jugado bastante Y después de este último buff que ha recibido Se está viendo muchísimo Lo he visto yo mucho en manos de Renation Pero no solo en sus manos, porque al final manos de Renation Lo hemos visto todo el mundo y es una auténtica locura, ese pick Pero bueno, ese Gragas, que también es un pick muy flexible Vamos a ver con qué se quedan los chicos de Clash Porque tenemos Yone, tenemos Corki Tenemos Ziggs, tenemos Galio, tenemos una cantidad Increíble de campeones que son muy fuertes De primer pick Incluso tenemos una Carmita por ahí, Javi Yo tengo ganas de ver una Carmita Menos mal que lo dices tú, porque no quería sonar yo el pesado De ver a Karma en casi todos los partidos Decías tú de Ziggs Yo he de decir, estaba viendo por Twitter antes Nuestro querido compañero Community Manager de Tora, que nos decía que Una EC para Draco En el tweet, le han dado Ziggs otra vez O sea, a mí ya me están empezando A vacilar, creo Para, bueno, voy a decir para Playoffs Tenemos ya los cuatro equipos de Playoffs Ya definidos Que van a ser precisamente Clash y Córdoba Los que se enfrentan ahora junto con Undarius Y con Erfol Entonces, la semana que viene Y a Tora solamente le puedo pedir Que le den una EC a Draco O sea, no te estás jugando Bueno, no sé si muy bien si las Relegations Siguen en juego para ellos Pero si están ya fuera de peligro Lo mismo Es para jugarse una de carry Aunque a Loco le dejes con el Galio Pues le llevas una de carry Veamos ese dato No para solo Raiz A ver cómo le funciona No es un campeón con el que Precisamente se puede abusar mucho Así como si han jugado Los integrantes de Córdoba Con este Jax La Toplane Y lo que parece que va a ser Sen en la jungla A la gente del chat Que esté como yo Igual liándose Porque los marcadores están al revés Están al revés No sois vosotros Pero lo tenemos cambiado Dentro de pocos segundos Porque estoy yo Estaba yo a punto de decir Ah, bueno Ah, bueno La gente Son dos mapas Uno al lado azul Uno al lado rojo Pero efectivamente A realización Si le dicen que Clash Juega al lado rojo El primer mapa Pues ya le acaban de joder Los overlay ¿Sabes? Pero nos lo cambia Nos lo cambia en nada Así que Cuervo Después de los dos picks De Clash Que Daba está jugando Oble Clash Oble Clash Ahora Clash Que sí que van a pillar Los dos picks Que son Galio Y esa Karma Que decíamos tú y yo Que debía aparecer Más pronto que tarde Bueno Nada nuevo Tenemos Galio Tenemos Karma Lo habíamos comentado ya Galio Que incluso lo había visto En manos Bueno De la mano De ese Sen En otras composiciones Esa dupla de Definitivas globales Yo creo que es increíble Para generar presión En cualquier lugar del mapa Pero bueno Como último chance Como último pick Tenemos ahí a los chicos De Córdoba Con Nautilus Que Nautilus Se está viendo muchísimo Últimamente Javi No sé si estás viendo A todo el mundo Hasta mi abuela Se ha puesto a jugar Nautilus jungla Porque es una auténtica locura Lo que mete ese bicho Ahora mismo El daño de los monstruos La mía de su abuela Y ojito Porque igual Podemos tener Un Nautilus jungla Y un Shen support Yo no lo descartaría La verdad Claro Es que cuando tú decías Lo del Nautilus jungla Full AP A mí me estaba empezando De donde va ese Shen Todo vale tal Pero entonces El Jax Puf Quieras que no Estábamos hartos De llegar a ver Rivens Garen Incluso Camils En el carril central Pero Jax y Shen Quizá no son los que más Me lleguen a cuadrar Para jugar en esa posición Después de los baneos Desaparece Jay Sakali Más heroísmo Con X-Drag O Ziggs Perdón Y el propio Y el propio Varus Campeones que evidentemente Convean a las mil maravillas Con un Nautilus En la posición De support Zed Ahora bloqueado Lo que sí que parece Que ya va a ir Para el carry central Y nos da a entender Que al Córdoba Solamente le falta Por elegir de last pick Ese AD carry Extraño Que la gente Se suele dejar de last pick Ahí un poquito Para buscar el comfort Y el counter Al AD carry Pero bueno Así lo ha decidido Hacer el Córdoba En esta partida Y veremos Con qué tierra Que las tienen Ya muy buena front lane Con esa Riven Asegurarían todavía más Tampoco van a estar Escasos de daño Tanto Riven Como Atros Que pueden llegar a pegar mucho En Paella Le llamamos Riven Y la Riven comunista Precisamente Estos dos campeones Y ya el último Que a priori Pues debería ser Pues si no el carry central El jungla Depende de donde vayas a Riven Y con el Kacis en pantalla Parece que esa Riven Debería ir para cero Entonces Sabor tropical En las líneas de Clash Mucho coco La verdad Mucho coco duro Tenemos ahí Riven Galio Atrox Que son tres campeones Que van a aguantar Una absoluta barbaridad Y también pueden meter Oye No digo que no Pero desde luego Yo creo que el daño Va a correr A cargo De ese Kacix Que yo creo que va a tener Muy buen papel Y que es verdad Pero que Kacix Se va a tener que poner Bastante por delante Si quiere bajarse De esos tanques Porque Nautilus En Jax Tampoco son precisamente Campeones Que brillen Por aguantar poco Y ojito Porque podríamos tener Alux No quería yo Tener una Lux En este último mapa Javi Día triste La verdad Las Lux Que pues digamos Que no No son precisamente Campeones Que Que la gente No suele piquear No suele estar Ahora mismo De hecho Nuestro querido compañero De realización Muy seguramente Eche un vistazo A lo que Jueguen aquí Los chicos del Córdoba Con esta Lux De AP Carry Para Intentar sacar Cositas Jugadas Ciantonas Que luego pueda Replicar En sus rankings A ver si consigues A la Luz de Esmeralda Que va tocando Aunque creo Creo que ha subido Allavante El otro día Creo que he visto Además Alguna miniatura Algún vídeo Con un Lucian Fallando mucho Cuervo Hay que decir Nuestro realizador A sus principios Pero bueno Caretas fuera Caretas fuera Para algo Situación complicada Situación complicada Para el pobre Que yo creo que se cree Se le acaban de abrir Las puertas Del cielo Y acaba de entrar En el infierno ¿No? Un diamante Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que Diamante maestro Grandmaster Y Challenger No me acuerdo ahora mismo Cual es el cántico De No sé qué No sé qué Misma mierda es O algo así Pues Podrías poner Literalmente Todos los celos Del Wild Rift Que es literalmente Grandmaster Master Challenger Y diamante La misma mierda Es absolutamente todo De hecho Yo era de los que Hace tiempo pensaba Que no Tío De verdad Que en Master En el Master La cosa está la mejor Y ya cuando vas llegando Escalas un poco Simplemente Viendo directos De grabar ese contenido Te das cuenta Que dices Bueno Estoy viendo a este muchacho En Challenger Y la cosa La verdad es que Es que no No terminan de funcionar Lo bastante Menos mal que Por lo menos En competitivo Las cosas Que son bastante diferentes Arranca el partido Arranca el primer mapa Entre el conjunto De Clase Spain Contra Córdoba Patrimonio Esports Buscando con esto Pues aunque sea Sabiendo que están ya Los dos clasificados Matemáticamente para playoffs Pero buscando un sheet Un poquito más tranquilo Para ellos Y que les deje En una mejor posición Veremos Veremos Quien de los dos Consigue rascar puntos Si no es que tenemos empate Por lo pronto Tenemos una rotación A lo que ya Creo que estamos Bastante habituados El Nautilus En la zona superior Ahí Aguardando En la zona del Buish Vamos a ver Vamos a ver Que va ocurriendo Nautilus Que está juguetón De hecho va a asomar Ya por ahí Carlos El primero de todos Compartiendo un poquito De Wave Porque los impuestos Compañeros Hay que pagarlos Estamos en la Greta Salvaje No estamos en Andorra Y a Shin Chan Pues que le va a tener Que costar un poquito más Ese primera Esa primera Wave Para coger nivel 2 Y van a empezar A buscar Quizá Voy a decir un invade Pero tener un poquito De visión Dentro de la jungla De Jaffetz El cual bueno Pues tampoco tiene Mucho más problema Limpia además Solo Red Con esa Con esa piñita Este primer intento Por parte de Córdoba De buscar algo En el carril superior Que no ha sido No ha sido malo El intento Las cosas como son Se suele hacer mucho Pero también te digo No suele funcionar Aquí tampoco ha funcionado Claro A ver Los chicos yo creo que De primera división Ya están acostumbrados A estos percales No dicen Voy a asomarme en el setilla A ver si encuentro unas setillas No, no, no Eso no ocurre Y ojito Porque teníamos ya Intercambio temprano Entre Jax Y Atrox Ojito porque Pese a que Jax Brilla precisamente En el late Bueno Pero ¿Qué va a pasar? Nautilus Le caía en manos De Kha'Zix Le caía el prender De la Riven Entiendo, ¿no? De cero Y terminaba muriendo Con Las púas de Kha'Zix ¿Ha flasheado Kha'Zix Para tirar las púas? Que tengo que decir Me ha parecido ver Como un flash Y veo que no lo tiene Entonces imagino Que habrá sido El flash de Kha'Zix Buscando tirar las púas Y acabar Con la primera No, con Con Nautilus Por primera vez En la partida Primera sangre van a aprovechar Para limpiar un poquito También su propia Su propia jungla Ahora ya ves Con el apoyo De sus compañeros Sabiendo que tiene Ya esa pequeña ventaja 500 de oro Sobre Sobre un Sen Campeón Que necesita muchísimo Muchísimo El escalado En early game Que no es tan poderoso Como sí que puede ser Kha'Zix Y más aún Si le das esa primera Esa primera sangre Tan importante Wave bastante Bien trabajada Y grande En el carril superior Que tiene que llegar En su propio Kalos A la defensa Esinchan Sabiendo que el uso También estaba apoyando A su top laner Kha'Zix Que podría buscar Algún tipo de ganqueo Por línea Llegando a meterse En el seto Ahora mismo Lo pinguea El problema es que En el seto Sí que lo están viendo Y el down de Luiso Que ya se lo estaban viendo Va a llegar el anclazo Con sí Proceder a inmovilizar Precisamente a Luiso Definitivamente Por parte de Luz Y Japheth Que sigue todavía Escondido en el setillo Intentando baitear El resto de sus compañeros A ver si Algunos de los De Córdoba Se van hacia adelante De manera un poquito agresiva Como Uf Ojito Porque se podría complicar La cosa Tiraba del estudio Pero va a terminar Muriendo en manos De los chicos de Córdoba Ojito Porque también se podría liar Al Galio Nada Terminaba muriendo El Galio Dos kills Para los chicos de Córdoba Que consiguen De este trate O sacar Petróleo Prácticamente Javi Han remado Para remontar Esa diferencia De la primera kill Hombre Llegaba el seis Con esa definitiva Al mantenerse unidos Que era bastante bueno Sabiendo Que la diferencia numérica Tampoco era tan amplia Eran tres contra dos De Clash Contra los dos Del Córdoba Sé que puede llegar En cualquier momento Y las cosas como son Tanto Nautilus Como el propio Jax Iban bastante bien de vida En comparación De lo que era El propio Galio Que estaba ya A menos de la mitad De la vida Después del colapso Con la definitiva De Lux Y el otro Que creo que Tampoco estaba Full vida Entonces bueno Al final Ese tres para dos En el que te ves Con superioridad numérica Muchas veces Y contra un Sen Enfrente mucho más Nunca suele ser Tanta superioridad Como tú te crees Si tuviesen peleado Todavía bien Cuidado en medio Que podría llegar Otra vez el engage Por Jauma Ese último Barrido de la hoja Y se va a salvar El prender Que en esta ocasión No hace daño suficiente Se escapaba Galio Con esa definitiva No ha muerto nadie En esta acción Pero cerquita estuvo Jauma De caer a manos De los dragones Estamos viendo Muchísima tensión Por parte de ambos equipos Muchísima presión Jugadas muy entrada Ojito Porque el destello del Sen Ha sido bueno Conectaba el anclazo También bastante bien Sobre ese Galio Que puede terminar muriendo Nada Terminaba muriendo En manos de la Lux Riven Que sí que conseguía Salvaguardar la vida Bajo torre Usaba el destello El Sen Y lo conectaba Eficientemente El Galio Que también usaba Su propio destello Pero No conseguía salvar la vida Javi Y los chicos de Córdoba Que están remando Y están remando muy bien Lo hemos dicho al principio Otra vez Con la definitiva En el cariño Pero quieren entrar Sobre ese astros No tiene mucha vida Tiene que llegar A la cobertura Pero aún así Que consiguen acabar Con el rey demoniaco La primera Y la segunda vez De ser invisible Se quieren meter bajo la torre Y los dos jugadores De Córdoba Porque poco más Pueden hacer Contra la Cucaracha Buscaba el Town De aquí Otra vez El Sen Agresivo Pero No le llega a pillar Y tampoco tenía el destello Para buscar así Quizá Sorprender con su habilidad 16 segundos 15 Para que aparezcan Los objetivos neutrales Y cuidadito Porque podría haber Quir sobre el Sen Del Córdoba Cazado por Galio Y por el propio Jafets El amigo Chávez Que se metía Un poquito en el bosque Sin escopeta Y le salía el lobo Bueno Se iba con el culo mordido Perdía el Crab Seguramente primer Objetivo neutral Para los chicos de Clash Que van a reclamar Es Heraldo El Dragón de Montaña Por lo pronto Está bastante quietecido Porque el Sen Está saliendo ahora mismo De base No sé si tendremos objetivo Parece que se nos está iniciando Sen Autilus Podríamos tener intercambio De objetivos Pero el Cazix Se baja los objetivos A una velocidad increíble Y podríamos tener disputa Efectivamente Que además hablando de bajar Es precisamente Lo que están haciendo Los jugadores de Clash Sin Chan Que podría sufrir mucho Atenso Los rayos El propio Cazix Consigue sacar la kill Por su parte También han acabado Con la vida Y yo me imagino Que en el carril central Y el Dragón Que está a la mitad De la vida Esto que puede ser Bastante malo Para los jugadores Del Córdoba Patrimonio Porque está llegando Luis O con el Town Cazix Que deja el Heraldo En el carril central Creo que hay Oversmite además Ventaja de nivel Así lo consigue llevar Precisamente el jungla Del equipo del Córdoba Aunque acaba muriendo Después de llevar El objetivo Va a tener que gastar Carlos S Pero ya está pillado Que viene aquí jugado El propio Atros Con esas cadenas Pillando la luz Volviéndola para atrás Aquí no te escapas Heraldo en medio Torreta 726 puntos de vida Y un muy buen early Por parte de los jugadores Del Córdoba Cuervo Habían empezado 1-3 1-4 Pues se les acaba De dar la vuelta Y es Clash El que ahora saca Tres kills en el marcador Y un poquito también Unos 3K más o menos De ventaja en el marcador de oro Ay que rápido Que cambian las cosas Javi Que rápido Que cambian las cosas En la grilleta Triste ¿no? Triste Los chicos de Córdoba Que se les giraba un poquito La tortilla del lado Que no querían Ahora mismo van un poquito Por detrás Sí que es verdad Que has conseguido Ese dragón de montaña Que para el escalado Te va a venir bastante bien De hecho Últimamente estoy empezando Ya a escuchar Que lo que renta realmente Es stackear dragones Más que conseguir heraldos Pero claro Para que te rentabilice El stackear dragones Tienes que aguantar ¿no? Si llegas con 3 dragones Pero te saca el enemigo 20.000 de oro Vas mal Ojito porque arriba Podríamos tener intercambio De golpes Entre Jax Y ese Atros Esta mitad de vida Ojito porque llegaba El selo hacía bastante bien También llega la definitiva De luz Que va a conseguir rascar Esta kill Ay eh Que cochinita La luz desde lejos Bueno se lleva Se lleva la kill Una kill En este caso Ah que se la ha llevado ella Para la pecar Sí por eso te decía Con la definitiva La ulti para apoyar Está muy bien ¿no? Cuando ya hay Cuando ya hay caese Igual Claro 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 Ojito llama con el destello No con el baile de las sombras Quien está con la definitiva El disante solenomo También llega El anclazo por parte de Nautilus A la pared Después de gastar la definitiva Solenomo Buena a la cárcel Pero se queda Janko muy tocado Puede llegar Luis A la defensa Tiene el destello disponible Quiere llegar con el minturacanado La cárcel Que no va a impactar Del milagro sobre el super El equipo de Klaas Y ahora es Bueno pues un intercambio El que hemos tenido En este carril central Todo el mundo Ha gastado un montón de cosas Huelvo buscando ¿no? Llevarse lo máximo posible Nadie se ha llevado nada Aunque ahora solo El jugador de trazos Que puede llevarse la torreta Que bueno El flanqueo por parte de Cero Llegaba por la falta Para acabar con la vida de Janko Y cuidadito Que no puedan hacer lo mismo Con la de propio K Lo ha tenido que llegar Chávez con ese mantenerse unido No no estaba Con el mantenerse unido Llegaba de la zona Estad no se la jungla Para defender la torreta Del carril central En la top lane Ese uno para uno Que bueno Digo uno para uno Porque se están pegando Uno para uno ahora Porque creo que es la primera vez Que es un uno para uno En la top lane En contra de lo que debería ser Claro Es que con Contacta definitiva global Nunca estás solo ¿no? Es como estar con Dios Hablando con Dios Y ojito Porque con Dios Se puede ir a hablar Atro rápidamente Pero está Gale Un poquito al rescate Zoneando Para que el Janko Se pase de listo También estaba llegando El 5 Con la definitiva propia La cosa que parece Que no va a ir a mayores Pese a ello Están los 4 jugadores 2 por cada equipo Tanteando la zona Está rotando también En la Utylus Te quería comentar Javi A ver si nos dejan aquí Los compañeros Que la rotación Que hemos visto antes de 0 Con esa Riven Por detrás de la torre Ha sido muy buena Y ojito porque Era Ced el que rascaba La kill En esta zona central Vuelve a estar 0 Por la zona Y esa torre de vida A la que no le queda mucho Ojito porque arriba Podemos tener Riven Arriba se están pegando Pero vamos Como si les fuera la vida A ellos Si así rotas En los de mis Rankeds Posiblemente Sigues en Diamante Porque soy más manco Que nadie Entonces Lo que hago a mis compañeros Por lo general No suele apoyar Y soy yo El que anticarreo Lo que tú decías Por parte de 0 Es un campeón Con mucha movilidad El que con esta Riven Ni siquiera yo Me he llegado O sea estaba Yendo el minimapa Sabía que estaba Por la zona de los setos Pero ha entrado por detrás Con una facilidad Además sobre un campeón Sin ningún tipo de movilidad Como es Luke Que ya estaba bastante tocado Había gastado ese destello Y al final La kill ha sido Relativamente sencilla Vistosa Pero muy sencilla Para lo que es El midler del equipo de Clash Quería buscar otra vez El push del carril superior Ahora mismo Sin Chana Sabiendo Que va a aparecer Este heraldo De la grieta El segundo Está Jafes También por la zona Y casi todos los jugadores De los tres conjuntos Ahí lo tenemos Podríamos pelear Este heraldo Están diciendo Y ojito Con el galio Que se adelantaba Se adelantaba Que también está teando la zona Podría complicarse La situación Pero parece ser Que los chicos de Córdoba No van a tratar De robar Ese heraldo Ojito que conectaba Bastante bien La definitiva de Luke Sobre la karma Se podría complicar La definitiva de karma Que también va a ser Bastante buena Entraba el CES Y los chicos de Córdoba Que están bajando Muy rápido El atro es que va a intentar Escaparse No lo va a conseguir Y ojito que llega la entrada Triunfal Por parte de Galio Que conecta a su horario Y objetivos Pero va a acabar pagándolo Con la vida Karma que está a media vida Y tiene que tratar De salvaguardarse Bajo torre Mientras tanto Cero que es el más listo De Clash Está tirando Esas torretas Del carril central Lo está haciendo muy bien El midler de los chicos De Clash El heraldo Que ha caído Eso sí En manos ¿De quién? ¿De quién ha caído? De Clash De Clash De Clash además Bueno De Clash además Pero ojito Porque ya reclamaba arriba La vida de la karma Podría también Tratar de derribar esa estructura Está llegando Cero Ojito que no se lo complique Javi las cosas Cuidadito Cuidadito Cero Que tiene que limpiar También está esa luz Va a acabar con el canyon Va a acabar con los niños Y se va a lanzar ahora mismo Sobre Shin-chan No consigue salvar la torreta Por poco Estuvo a punto de ponerse El disfraz de superhéroe Cero Para el equipo de Clash Habría sido maravilloso Tirar la torreta de medio Tirar la torre de tier 2 Cuidadito con la cárcel Que va a ser bastante buena Ahorcarte de luz Pero no pueden seguir Con el follow up Al enfrentamiento Con el midlier de Clash Pero lo dicho No se ha llevado Dos torres de medio Se han llevado además También el heraldo De la grieta Y si además Hubiese salvado la torre de top Y si se hubiera dado Una kill por lo menos cero Bueno a Clash esta jugada La habría salido redondísima Dos veces de ventaja Por cierto Para el equipo de los dragones La cosa muy igualada Aparece el dragón infernal Pero claro La ventaja en torres Que es para el equipo de Clash Que lo único que mantiene Es la torreta del carril superior También te digo Importante Sabiendo que lo que tienes ahí Es un Jax A la que le está dando Una libertad Pero grandísima De meterte un split push Y un susto Como te despistes Claro Además ese Jax Que ya se ha armado Con el hole breaker Entiendo que precisamente No va a tratar de pelear En equipo Va a intentar brillar En esa línea Superior o inferior A la que le deriven Y ojito Porque ahora sí Está en el carril central No sé muy bien haciendo No tiene salido La madre chaval Ojito con la entrada Que ha sido bastante buena Por parte de Galio Conectado sobre varios objetivos Madre de Dios Llega la definitiva de Luz Que también va a ser bastante buena Le va a dar a los aires A tres integrantes De los chicos de Córdoba Podrían terminar moriéndose Les complica la cosa Los chicos de Rojo Tienen que retroceder El Kacic que llega para barrer Qué bien que lo hace el Kacic Qué bien que lo hace el Kacic Que también termina Con la vida del Jax Los chicos de Clash Que están brillando En estas últimas peleas Javi Qué baile Nos están dando Qué baile Lo ha jugado muy bien El conjunto de Clash Pero también lo ha jugado Muy bien el equipo de Córdoba El core era magnífico Había gastado el salto Yaces Lo habían espoteado A los jugadores del Córdoba Y le entraban Con absolutamente todo No tenía el zona disponible Lo que sí que tenía Era Galio Precisamente saltando Desde los tilos Y luego el resto De sus compañeros Poniéndole escudos Con karma Y su propia definitiva Han generado un área De pelea muy buena Los integrantes De Clash Y el Córdoba Que ha tenido que irse para atrás Problemas, ¿no? Estabas peleando con uno más Que llega Riven por la espalda Y al final te hace el destrozo Que está haciendo En casi todas las acciones 5-1-3 Para Kacic 2-0-3 Para esa Riven Con los marcadores Bueno, pues la economía De estos dos jugadores En 12K Y 10K Respectivamente Muy por encima De lo que tiene ahora mismo El Córdoba Con Jax Tienen 9K Siendo el campeón Que más solo tiene su equipo Claro Ahora mismo Kacic está Es lo que habíamos comentado antes Si Kacic conseguía Snowbolear Da igual lo que tengas enfrente Da igual que tengas Tres cocos Como los tienen los chicos de Córdoba Que un Kacic Te los va a bajar Tranquilísimamente Sí que es verdad Que Jax ahora mismo va Bastante bien Relativamente bien Pero aún así Te digo No sé si Jax le podría plantar cara A ese Kacic Ahora mismo Como va Es que la cosa está complicada Al Kacic Te digo yo que creo que sí Al Kacic le podría llegar A plantar cara Sí que es verdad Que tiene ese filo de la noche Y evitaría El stun del bastonazo Pero es uno para uno Mientras Don Jax bien Los básicos Puede salirle bien Al que no estoy tan seguro De que le gane Es hacer un uno para uno Ahora mismo Riven que va muy pero que muy fuerte Es el campeón Que creo que yo por mecánicas Mejor saldría parado De los unos contra uno Cuidadito Que me parecía haber Efectivamente la definitiva Por parte de Sen Que se lanzaba sobre un Jax Que ya había No replegado la pelea Y estaba con la mitad de la vida Quiero pensar que ha sido Un misclick Que a la hora de cancelarla Se le ha ido el delito Un poquitín más a la izquierda Y por Dios Al lanzar sobre alguien Y cuidadito en medio Porque estoy viendo a Riven Llegando por el minimapa Y la cobertura que quiere hacer Jango que está siendo inteligente Dice Movil por otro lado Pero Riven que se da media vuelta Y quiere entrar otra vez Sobre la de Gary Y el conjunto de Córdoba Patrimonio Se va a escapar con el destello Le quiere perseguir también Riven Y tiene que llegar a la cobertura De los dos jugadores Pero vuelve a entrar Con un montón de dases Jalio con la definitiva Vamos a ir ya dos jugadores Aunque le salió a descaros Que va a ser bastante bueno Para aguantar un poquito más El tono que es perfecto Se lleva con el dash Precisamente Chávez Pero es que le persigue cero Anda que no tiene dases Anda que no tiene movilidad Están entre solo Ride y cero Haciéndolo las mismas maravillas Al igual que Luisa Que se quiere apuntar a la fiesta Que todo el mundo está chasando Como tenticos enfermos Pues ya hago lo mismo Con el puñazo de Justicero Más ese destello Consigue llevarse la cuadra Aquí ni cuidado con la penta Con la penta Con la penta Que se la puede llevar Precisamente solo Ride Solo queda Jaume Con vida Le quieren perseguir Pero se mete bajo la estructura Jalio que va a saltar No le roba la penta Si se la roba Pero es que tampoco se veía Ya solo Ride Con muchísimas ganas De llevarse ese ace No esa penta Aquí la sumarcador Jalio que va a sentenciar El ace de los jugadores Te corta la patrimonio Cuervo Y con esto Que el equipo de los dragones Que pone ya el 1-0 En este primer mapa Del último partido De la jornada Números de Liga Salavaje Realización Puedo cambiar las predicciones Rápidamente Es un cambio tonto Tampoco va a afectar mucho A lo que vaya a pasar Madre de Dios Madre de Dios Nada Me dicen que no Me dicen que no Es que bueno Si llego a saber Que Atrox Iba a salir desnudo Por la grita Si llego a saber Que solo Ride Pilla la moto Y coge las curvas Tocando rodilla Pues no digo nada Que auténtico baile Javi Que auténtico baile La verdad Yo creo que hemos visto A una Atrox De sobresaliente Galio estaba muy atento Es verdad Cero con los flanqueos Es que claro Me pongo a decir Parte por parte Todo lo que han hecho bien Los del equipo de Clash Y es que al final Todo el mundo ha jugado Un papel muy importante Pero yo creo que desde luego La Atrox ha tenido Unas teamfights magníficas Con los knockups Ha habido una Que nos hemos quedado Flipando los dos No sé si pillaba Con la segunda carga De la Q A tres jugadores Por los aires Y luego imagino Que ya la tercera carga Evidentemente Por tirarla para adelante Directamente Tenemos unos cuantos picks La verdad Tenemos unos cuantos picks Que pueden ser Prioritarios En esta situación Era Wukong Era Wukong Que estaba fuera En el primer mapa Javi Y lo vamos a tener Desde luego Los chicos de Córdoba Que lo han visto Y no han dudado No, no Efectivamente Nosotros que nos Teníamos la duda De cuál era Y la gente del Córdoba Que yo creo que nos están Escuchando En plan pensando Estos dos anormales Que no se acuerdan Ni de los picks Y más de la partida anterior Perdonad chicos Han pasado 25 minutos Muy caóticos En una En una Bueno, batalla Eh De magnitudes Inconmensurables Y se nos olvidan las cosas Pero bueno Wukong Para la gente del Córdoba Respuesta de Clash Con Camili Con Galio Y con Camili Con Galio No, Camili Con Sena Y cuidadito al Galio Que pueda aparecer En sus filas Y es el Córdoba El que se lo lleva Si le dices Es que es el futuro El futuro Soy Carmen Chicos Soy Carmen Yo te estaba escuchando Y he dicho Javi quiere que pille el Galio Rápidamente ya Los chicos de Clash Pero se han adelantado Los de Córdoba Con la gárgola El combo Perdón De Wukong Y Galio Que también es Muy bueno Yo creo que es un combo Bastante bastante decente Tal Wukong Acompaña al Galio Tienes a todo el mundo Por los líderes Unos cuantos segundos Y ojito Porque podrían cerrar Esta primera fase De picks Con los chicos Con el campeón Jax Para la top lane Seguramente En manos de De Jauma Quizá O de Sinchan No lo sé Repetirá Sinchan Creo yo Javi Este es Jax Tengo la impresión De que si Al final Jax ahora mismo Te lo llevas a la top lane O si no En el resto de líneas No funciona tanto En jungla Antes sí Pero le quitaron La pasiva Que se acababa Con campamentos Neutrales Bueno creo que Con objetivos Sí que la carga Creo que con Dragones y Heraldo Sí Con Torres también Y con campeones También Pero ya En la jungla No lo carga Entonces en jungla No funciona tanto State Aparece en manos de Clash Muy seguramente Va a ir al carril Inferior A priori debería ir Con Senna Es lo que más Me puedo llegar a imaginar Y estoy viendo Venir la misma De antes Cuervo Antes tenían como Cuatro tankarros Que se tiran hacia adelante Con movilidad Y alguien desde la espalda Haciendo un poquito La suela del sustain Con los escudos Y las curaciones Como era karma Pues ahora que debería ser Parecido Senna Va a ser la que se encarga De jugar desde atrás Camil y Seth Van a ser los que jueguen Desde adelante Y ahora falta por ver Que dos campeones Deciden todavía Llevarse a su composición Faltaría ese midlaner Faltaría ese jungla Camil Que realmente te puede cubrir Casi todas las posiciones Que te quedan abiertas Y por su parte La gente del Córdoba Pues oye Hay que decir que Han aprendido Por las malas también Pero han aprendido A que esa Riven a cero No se la puedes dejar abierta Y más viendo Que el estilo de compo Iba a ser el mismo Que la partida anterior Similar Iba a ser bastante similar De nuevo Sabor tropical Sabor tropical Que nos vuelve Javi Con dos composiciones Que yo creo que van a optar Por lo que estamos viendo Últimamente Tres cocos Hacia adelante Un campeón Que ofrezca un poquito de cover Y además daño Como es Senna Karma Ese tipo de campeones Morgana quizá También podremos tenerla De la mano De los chicos de Córdoba Quien sabe Porque también les falta Un poquito de daño a P Pero bueno Un poquito siguiendo El mismo patrón Si hay algún campeón Que se puede hacer Hullbreaker Pues mejor Balones al Hullbreaker Como yo siempre digo Y vamos a ver Vamos a ver Porque los chicos de Córdoba Como bien dices Han hecho los deberes Saben lo que acaba de ocurrir No les van a pillar de nuevo Con la misma carta Dejan a esa Riven Y a ese Kha'Zix Fuera De este segundo mapa Por otro lado Tenemos ese Zix Varus Que serían Pues dos AP carries O bueno Un caso de Varus Bastante flexible Pero bueno Al final Los dos carries Que podían salir Tenemos a Singed De la mano de Clash ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Se han equivocado? Yo creo que sí Yo lo sé ¿Realización? Yo creo que está mal En plan Esto es como Esto es como cuando Esto es como cuando Tienes la API Y dices Hostia No tengo al campeón Voy a ponerte un Blitzcrack Voy a ponerte un Singed Pensaría que es eso Si no fuera Porque estamos Literalmente con la pantalla De los juegos Y que parece que Los chicos de Clash Se van a jugar un Singed Tengo la impresión De que es para cero Tengo además La pequeña impresión De que hace relativamente poco He visto otro Singed Y no me sorprendería Para nada Que fuese de Clash En un partido De la Rift Legends Entonces Estamos otra vez En las mismas Una compo Basada en Lacer hacia adelante No es una Riven Porque no lo es A ver como son Pero bueno También Se basa en eso En tirarse en medio De todo el mundo Hacia adelante Y con ello Todo ese Todo ese daño Vamos a ver Si el último campeón En la jungla Va a ser Grange Otra vez Jungla de intentar Escalar Tener un buen early Meterte a la valk En la enemiga Como si fueras Un Cáceres Y por parte De la gente De Córdoba Que cerraba Con ese Yone Cerraba también Con ese Cork Ya sabemos Cork El encargado De llevar ese daño Mágico A la composición Un daño mágico Que no va a llegar Hasta esos minutos Finales De la partida Eh está Cierra con Cierra con Grange Compo Bastante tropical Como dices tú Cuervo Para la gente de Clash Juguetona Cuanto menos Porque lo que tienen Ahora mismo Pues oye Promete mucho Muchísimo aguante Muchísimo daño Sí que es verdad Que ambas composiciones Escalan muy bien Ojito Pero un Cork Yone Jax Escalados No los quiero ver yo Sí que es verdad Que a la mano de Clash Tienes esa escena Que no escala mal El Graves Que tampoco escala nada mal Una Camille Que de cara a ley También puede ser un problema Pero vamos a ver Vamos a ver Yo creo que El punto de inflexión En esta partida Javi Va a ser un poquito Cómo se maneja ese Singed Porque yo creo que es Un punto de inflexión Un punto clave Que tienes que tener en cuenta Porque al final Con este tipo de picks ¿Sabes lo que pasa? Que es complicado Jugar contra ellos Porque como no es algo Que suelas tener enfrente No sabes muy bien Cómo encararlo No sabes muy bien Cómo enfrentarte a ello Porque contra una Camille Ya sabes más bien Más que menos Sabes cómo puedes Plantar la corona a Camille Sabes cómo escala Como uno de los tradios Y tal Pero contra un Singed A ti Lo siento Coach A mí quien me ha enseñado A jugar contra un Singed ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Antaño sí Cuando se puso de moda El Singed medio Porque se jugaba en China Porque aquí todo se pone de moda Porque se juega en China En el momento en que se dejó De jugar en China ese Singed Yo no hacía más que preguntar A los propios europeos Que por qué lo estaban dejando de jugar En plan de Si tan fuerte estaba Hace una semana Y no lo han tocado En ningún parche ¿Por qué ahora mismo Porque ya no se juega? No, es que en China no lo juegan Explícamelo O sea, en plan ¿Por qué? Y entonces me dirían ellos Pregúntale al chino Digo, sí, claro Te estoy preguntando En plan Si me dices que juegas Porque lo juegan en China Pues hombre Razón no te falta Las cosas como son La gente sabe más que nosotros Y es que además te digo En plan Por eso ya decía yo Que recordaba lo del Singed También comentaba lo del Singed Que antaño se estaba jugando Me atrevería a decir 100% que era también Con esta puñetera skin De apicultor Me atrevería a jurar Y poner la mano en el fuego De que era precisamente Este mismo chaval Que era cero El midlaner de Clash En una de las partidas De la Rift Legends De Europa Por lo que Me da que pensar En el cuervo Que esta composición Está cuanto menos estudiada Y que saben perfectamente A lo que juegan los dragones Oye ¿Alguien le dice a Luiso Que ha salido sin comprar? ¿O cómo lo hacemos? ¿Alguien le dice a ese chaval Que está yendo a la línea Sin el ítem de support? Ah no Lo tiene que llamar Sena Pero de todas formas ¿Va a seguir? ¿Qué haces? Una espadita ¿No? Un chalequito Lo que sea Yo que sé Unas boticas Aunque sea Para correr Para ir más rápido a línea Yo que sé Se ve Se ve como Ha dicho Uy Se me hace tarde Se me hace tarde Voy con la tostadita Con la mermelada En la boca No llego Se me hace tarde Profe ¿Qué es esto? Están pitando Ya el fin del recreo Y a Luiso Que no lo dejan jugar No vuelve Vuelve a clase Pero se dará a costa En algún momento Ahora 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 Ha dicho A ver chavales Que por lo que sea Pero no tiene oro En plan O sea Para los 50 Que te quedaban Aguanta media wave más Y cómprate ya Y cómprate Dos espaditas Pero nada A Luiso Que ha dicho Es que Luiso Está jugando Está jugando A un juego Que no conocemos Es que Es estrategia Contra Singed O sea Esto tiene Algo que ver Con Singed Seguro Hay una pasiva oculta De que Singed Farmea más Si uno de tus Campeones del equipo No tiene ítems 100% O sea Si no No me lo explico Y seguramente Y nadie la ha leído Bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque Por lo pronto Tenemos Posible intercambio Aquí lo bailaba Muy bien La Camille El Jazz Que se quedaba Con el bastón Dando vueltas El Galio Que está rotando En la escena Que también Lo típico Ya estamos acostumbrados A que los surfers Les guste muy poco Quedarse en ese carril Inferior Rápidamente rotan Buscan jugadas Mientras tanto Abajo tenemos Un Corki Set Que también te digo Javi Las papas Bastante canutas Para aguantar A ese Corki Porque es un campeón Con Rango Y al final Set No sé yo Si va a poder Farmear como debería A mí además Hay un concepto Que me sorprende Mucho con estas cosas Cuidado en el carril Inferior Que llegaba Jaume Dejando el espíritu A la espalda Y es Sabemos ahora mismo Como el meta Estaba muy orientado A que los supports Roten Van a conseguir Pillar a Chávez Hablando de Rotar los supports Pues estaba Esa escena Cerquita del carril Central Y lo que me sorprende Es que si antes Luis o no es el que Jugaba con Galio Jaume Con ese destello Aquí es que no dejan hablar O sea Los micros pinchados Bueno Que si el support Es el que rota Y el que se aprende Las rotaciones A mí me sorprende mucho Cuando con una escena De repente Esa escena La pilla la de Carly Y es el que empieza a rotar Porque o sea Luis o es el que antes Con Galio Estaba acostumbrado a rotar Y pasarse por todo el mapa No moa quedarse en línea Y ahora es como justo Lo opuesto Me sorprende muchísimo Y no termino de saber Si está del todo bien hecho Pero supongo que sí A ver Yo imagino que sí No imagino que sí Y ojito Porque gastado A la definitiva También lo va a hacer El single Y ojito Que la entrada Del single Ha sido bastante buena Pero el Galio Que conseguía zafarse De la acción Con el destello Están volando Muchísimos destellos Por parte De los chicos De Córdoba También cae al Jax En manos De ese Graves No me gusta a mí No me gusta a mí Que caigan kills En el Graves Porque Javi Si un Kha'Zix Con kills Es peligroso Un Graves Ay Se me hace de noche Con un Graves Con dos o tres kills Se me hace de noche La verdad Ni nocturne Ni nada Directamente le das Un par de kills A ese Graves Empieza a tirar por ahí La barnada de humo A pegar Sin que le vean Y las cosas Se ponen complicadas Para los jugadores Del Córdoba De momento 0-2 al marcador La ventaja Creo que no es Para nada Plausible Es que no me atrevería A saber ¿Quién tiene las kills? Graves y Shinge Graves y Shinge Claro Pero es que Esta gente Si que saca Son 400 Por parte de Graves A Bukong Y 300 A Yone La ventaja Es de 300k ¿Alguien me explica Dónde están los otros 400 Que le deberían sacar? Me lo están robando ¿Qué es esto? En que Jax le saca 100 a Camille Pero es que abajo La diferencia Ah vale Corky le saca 4k a Senna Claro Pensaba yo Que ese Galio O sea Que Seth Iba a ser el que estaba Matcha o buen enero Pero creo que tú decías Iba a tenerlo muy complicado Para farmear Tiene que llegar Galio Desde los cielos Para defender a Shinge Que aún así El root por parte de Senna Se lo comió Bueno Llegaba Galio Para salvar un poquito Los papeles También está el Gukong Por la zona Y ojito Porque la Camille Está bastante dañada Tiene que retroceder Con las cuerdas Y resguardarse Bajo torre A ver También te digo Al final Senna Es que es un campeón Que da igual De lo que lo juegues Si la rotas bien Si haces bien las cosas Te ofrece muchísimo control Curación Definitiva Es un campeón Que ahora mismo Es lo que te comentaba antes Me parece que está muy bien Es muy completo Siempre lo ha sido Pero ahora mismo Después del buffo Incluso un poquito más Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque es lo que Te comentaba también antes Un Korki y un Yone Bien escalados Pueden dar miedo Un Korki Que está farmeando A placer Porque al final Senna No le va A oponer Muchísima resistencia Al AD carry AD carry AP carry Y ojito Porque tenemos Heraldo Que se lo están diciendo Los chicos de Córdoba Intercambio de objetivos Porque el dragón de montaña Puede ser Para los de Clash Podría serlo para ellos Este primer dragón elemental Este dragón de montaña Mientras que Chaves Se va a llevar Se va a llevar Se va a llevar Este heraldo De la Greta Los metea Para asegurar Tranquilamente este dragón Y ahora Que veremos Si en la midlane Quieren llegar A pusear con este heraldo Si es que tiene suerte La que van de salir Cinco almas Y yo creo que habría Cuatro minions Hasta para eso La gente de Clash Tiene suerte 0-2 A marcador todavía Con el reparto Objetivos Y sabe Tiene el heraldo De la Greta Que al final No hay ninguna torreta Que digas tú En la que Es que le he quitado Ya un poquito de vida Me voy a por ella No, no, no O sea En medio le han quitado Creo que 15 puntos de vida Y le he escupido Tajo una mosca Pega tanto Y en la botlane Igual Estoy viendo que la torre Está decapitada Un plan ahí Con el sombreado Pero es lo único Que tiene un poquito Menos de vida Porque arriba Se podría complicar La situación Tiene definitiva La Camila Y la podría emplear Parece ser que no La he conectado Bastante bien El CC Nomo Pero la cosa Que se va a quedar ahí Y en el carril central Javi Tenemos un seguido Bastante juguento Que está corriendo Tranquilamente Por delante de ese cork Y ese Wukong Sin miedo a la muerte Sin miedo A nada De hecho Conectaba Sobre eso Wukong Y lo echaba para atrás Si no me fallaba Los ojos en el minimapa Pero bueno La cosa que se va a quedar ahí Está acabándose Del tiempo Al jungla de Córdoba Para rascar las placas De las torres Y recordemos que sí Aunque si te llevas Una torre bien Pero rascar esas plaquitas Puede ser muy importante Javi Para rentabilizar El objetivo neutral De hecho Menos de un minuto Para que queden Esas placas 7 o 7.30 Ahora tengo hasta mi duda 7 7 7 Es como era Todo como muy claro Pero hasta que no Me empiezo a preguntar Mental duda Pues nada Adiós las placas De las torretas Este lado de la grita Que se lo va a quedar En plan Como souvenir En plan Es el peluchito ¿No? Es el peluchito La bailarina Hasta que te pones Encima del coche Que hace pim 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 Y va bailando Es un poquito Porque arriba Podríamos tener Intercambio Se estaban pasando De listos Los chicos de clase Pero finalmente Retrocedían Porque llegaba Kalos A la zona No parece Que se vaya la camel Se le ha caído El peluchito A la gente Del Córdoba Se les ha caído En medio Pero es que además Se les ha caído Y para nada Como un souvenir De cuando te vas por ahí No valen Para absolutamente nada Como souvenir Y dando gracias Te lo llevas Lo dejas en casita Pues como los imanes La nevera Los imanes Todavía decoran Pero bueno Vamos a ver aquí En el carril superior A ver si pueden hacer Algo más allá Porque la torreta No la han conseguido Defender Solo Se pone el escudito Recupera mucha vida El tal que puede ser Bueno Y deberían saltir A por el galio Con la definitiva Se la han cortado Y ahora Que debería ser El primero En que de toda esa pelea Ha llegado a la cobertura De ese bucón También Janko Podría empezar a pegar De gratis Kalos reposicionando 6-0 Que vemos si puede Hacer algo más Porque Sena De estar recuperando Y ralentizando A los rivales Janko Que tiene que retroceder No le consiguen Hacer nada A ese singlet Y en medio Que ha hecho tanto Yafet Pues aprovecha Míralo Míralo Que lo está viendo todo Lo está viendo todo Sabe que tiene Libertad absoluta Para tirar la Midlane Saca otro emote Sácate otro Ojito Ojito Porque llevan Las cadenas Por parte del Johnny Que podrían ser buenas Conectaba Bueno Ahí estaban Ahí estaban Ojito Porque la definitiva No era tan buena Se iba al aire La definitiva De Llamo Una verdadera pena Y Ojito Porque el singlet Se vuelve a meter Sin miedo al terror Ojito Porque levantaba Por los aires A ese mono Llega el mono Que también va a ser Bastante buena Con el giro Pero se va a zafar Fácilmente El singlet Y está llegando La Camilo Ojito Porque también tiene La definitiva En breves instantes Se hacía de Orgalio Para intentar zafarse De la acción El mono Que también va a terminar Muriendo Nada Mala noticia Para los chicos De Córdoba Dos kills Que se llevaban El conjunto De Córdoba Y Ojito Con el ultimato Un geste Que también va a ser Bastante bueno Pero Un poquito adelantado Bajo Torre El corke Que no tiene Maná Javi La cosa Que se va a quedar En un 2x1 Porque el singlet También moría Pero aún así Ay Es que la diferencia De oro Ya es de 3.000 de oro A favor de los chicos De Clash Me encantaría ver En esta partida Luis También te digo No le he visto Llevamos 9 minutos De partida Es verdad Y te lo juro Que no ha salido De la botlane Es verdad No ha salido Para absolutamente Nada De hecho el chale de abajo Ya ha dicho Eh Tráiganme zumos de naranja Que yo de aquí no me muevo Bueno Bueno Es el set vegano ¿No? Podríamos decir Set vegano Bueno Set vegano Igual ahora va a pegarse Igual es que lo digo Nos tienen pinchas los micros Nos escucha Yara ha dicho Pues venga Vamos a entrar a la pelea Del Araldo de Loreta Que va a ser para el conjunto De caso Pueden llegar a pelear Rogario con la definitiva No va a lanzar a nadie Por ser el simple disante a cero Que se acaba de meter a la espalda Quiere buscar Quizá ese corke Pero está ya posicionando En otra posición Va a entrar con la definitiva Y con ese simple disante Luiso Me queríais ver Pues aquí estoy Doble rompecaras Llegaba también con el coraje No se va a llevar una Se va a llevar una kill Pero aún así Que la entrada ha sido Bastante buena Sinchan Tira para atrás Tira para atrás Que lo que está viniendo Precisamente no es Misae Es algo bastante peor Que son cuatro tíos de Clash Con sangre inyectada En los ojos Al lado de Loreta Este carril del medio Se lo acababan de llevar Lo acababan de tirar también Y la estructura de medio Que va Bueno Ser derrumbada A manos del peluchito Del recuerdo El recuerdo de Constantinopla El souvenir Pues la torre Que ya no va a ser Ni recuerdo Ni nada Bueno Buen souvenir Buen souvenir Te llevas la torre central Conectabas sobre esa torre De minor también Te llevas el dragón Te llevas cuatro kills Y te llevas Vamos Te llevas la jungla La jungla enemiga Te llevas los calzoncillos La alfombra El cepillo de dientes El perro Te lo llevas todo Bueno pues ya está Los chicos de Córdoba Que ahora mismo Van bastante Un poquito complicado Efectivamente Han llegado Pero se han llevado Hasta la vampara Del hotel Es que se lo han llevado Todo Ha llegado ahí El fontanero Y ha dicho Eh Pásate el destornillador Porque me lo voy a pasar bien Y ojito con los paquetes Que no eran Bueno imagino que se le acabaría El tiempo Bueno a Janko Lo pillaría Para disputar Ese dragón Pero guaya A Singel Le están dando sueño Ya están con los emotes Los chicos de clase Están juguetones No 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 por favor No Ay Dios mío Ay Dios mío Javi Ese Singel ¿Qué está pasando Con ese Singel? ¿Qué está pasando con ese Singel? Ese Singel Se lo está pasando bien Eso es lo que está pasando Que se lo pasa bien Quieren entrar sobre Janko De verdad Que de rango Tiene la senda Yo no sé si es porque Oscar Con la cámara No sé De verdad Cada vez que veo Una Q de escena Te juro que me pienso Que es la ulti de Jono O sea Porque tiene tanto rango Que ya Me pienso que es así Va a llegar Galio Con la definitiva abajo También Sena Por los seres Camil Ni que va a estar ese destello Veremos el top Porque únicamente Consiguen pillar de momento A Jafet Se intenta pillar Cero a Galio No es que lo intentes Que además lo consigue Entra Bucón con su definitiva Podría buscar otra vez La segunda entrada Buena definitiva De Jono Pero tampoco puede hacer mucho más Le acaban deleteando No ha podido Ni volver a ser Espíritu Se ve directamente Pero para base En cuerpo y alma Y aquí con el barrio táctico De Soloray Podría acabar Kosin-Chan Tiene equipo de otra de la espalda Yanko pegando Tiene que gastar ese destello Los paquetes Que no los tenía Pero si la Valkyria Rompe caras Para acercar a Bucón Le rompe la cara Justo después Y lo manda para base Y esto que son Tres integrantes de Córdoba Que mueren No perecen Ante los 4 o 5 Que han llegado al carril inferior Que se estaban ya hartando ¿No? Luis Oca ha dicho Chicos Llevo sin moverme esta línea 28 minutos Y no tiran la torre Por favor Venid a ayudarme Porque yo solito no puedo Pues nada Ya no es que se les esté haciendo de noche A los chicos de Córdoba Es que están dando las campanadas Están comiéndose las uvas Madre de Dios 10.000 euros A favor de los chicos de Clash Que se están poniendo muy por delante Tienen dos dragones ya stackeados Lo comentábamos antes Cuando Cuando se me ha pasado a mí Decirlo Javi Cuando no conseguían Rentabilizar todo lo que deberían Ese heraldo Los chicos de Córdoba Y es que al final Si vas teniendo dragones Que al final es un poquito Lo que está brillando ahora mismo Se te podría complicar Porque también se le podría complicar al Yone Ojito que en la definitiva Cuando no quería Conectaba bastante bien Soy con el Graves El pobre chaval Ha conectado Una buena definitiva En todo el mapa Y cuando conecta a la segunda Es cuando trata de escapar No le servía de nada Y terminaba muriendo En manos De ese Graves Que ya va bastante bien Míralo, míralo, míralo Ya, ya, ya Y el sí Que quedaba muy chulo Muy chulo No, no, no No ¿Por qué están corriendo? ¿Por qué están corriendo? Venía con el fantasma Venía con el fantasma Al cero Buscaba pillar al Pobre Yanko Que yo me imagino En su casa Chillando de pánico En plan Que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no Va a jugar Luis A definitiva Disputa el destello Estuneaba con el rompecaras A Luis Jugada mecánicamente Perfecta por parte del super conjunto de clase sacaban con la vida de la de Carrie, podría ser el siguiente Carlos que tiene que gastar ese destino, así que va a ser la torreta la que sufra el siguiente de los destinos es que mira, la Q de escena de verdad parece la escena de Yone reaparece y vuelve a aparecer pero esta vez con la pantalla en gris ultimátum sobre la copia del mono que tiraba la W perfectamente hostia se lo ha asco y le acaba de vender a solo raid pero de verdad ha llegado se lo ha llevado al mono terminaba muriendo y entraba el Singe del 0 sin miedo no tiene miedo a nada este chaval, ojito porque el Chex también podría terminar cayendo junto con la estructura el Galio que tiene que retroceder con el rabo entre las piernas porque poco puede hacer para defender esa segunda torre, dios el daño que tiene escena por favor, que alguien pare ese chaval que va con dos ítems que no es minuto 35 y va con toda la build y ojito con el Galio que también podría pasarlas mal la definitiva de escena que era bastante buena para acompañar se hacía de oro, se les está haciendo completamente de noche a los chicos de Córdoba, la definitiva de escena que era bastante buena también llegaba el Jone que por feo se hacía bien, entraba muy bien el Jone finiquitado la vida de cero y la de escena y conseguía limpiar esa esa situación compleja se pasaban de listo los chicos de Clash y ojito porque también esta Grace flasheaba hacia adelante se hacía de oro ese Corki pero que haces ahora, Crack, que haces, que haces ahora nada, nada, no hay nada que hacer el Grace que terminaba muriendo a falta de 50 segundos para que aparezca ese trago infernal, sí que va a llegar a tiempo, pero el Nashor está vivo, me comentas de la realización que el Nashor está vivo yo creo que que podría complicarse, podría complicarse Javi porque lo van a empezar tira emotes, tira emotes ahora van a entrar ahí cuatro jugadores de Córdoba Patrimonio y Chita y Ciesa al marcador 10 cas por debajo después de un par de teamfights cuanto menos arriesgadas la torreta del carril central de los chicos de Córdoba que ya no es torreta y es un potencial inhibidor mientras que la de medio de la gente de Clash pues sigue todavía como estaba al principio la de después de ir lealando de la grieta que ha pegado al cabezazo pues no la han vuelto a tocar vamos a ver si con este varón Nashor consiguen pelear este dragón infernal que aparece ya mismo y al que bien de Clash quiere entrar tres dragones win condition más que asegurado A ver, yo creo que les va a dar bastante oxígeno a los chicos de Córdoba este Nashor tienen que saber usarlo eso sí porque si se les pasa el tiempo y no consiguen ni siquiera rascar una triste estructura por lo menos un par bueno, pues nos vamos por donde hemos venido la diferencia de oro sigue siendo la misma 10.000 de oro y es un buffo de Nashor no te lo va a rebajar por la cara tienes que hacer efectivo ese buffo y ojito porque este dragón infernal podría salir descaro entraba bastante bien el paquete del corque el yauma que se quedaba un poquito desposicionado y terminaba bastante tocado de hecho va a terminar muriendo ay, cómo aguanta ese se ha quedado solo pero se ha quedado solo por algo porque aguanta una auténtica barbaridad cero que mandaba por los ns ese galio el corque tiene que retroceder cómo puede no va a pillarlo ni diosa ese cero que va encabritado corque que conseguía azafarse por poco de la acción pero está llegando Camil y Javi esto va a pintar muy mal debería pintar bastante más para sacar sobre él la kill por parte de Xaves lo mismo de Yafes quiere buscar la del corque que se la acaba llevando precisamente pues mira el propio Yafes llega otra vez aquí sin chan con el bastonado llevarse el objetivo flasea corre esto que va a ser una persecución que ni las westerns de las películas antiguas esto que es un 4 contra 1 esto que es literalmente abuso entre los jugadores de clase que se han lanzado como auténticos bullies de colegio a por el pobrecito a por el chiquitillo de la clase se han lanzado con todo 8 vendidores al marcador y yo creo que no van a acabar la partida pues porque solo está cero el resto están en el dragón infernal aprovechando para llevárselo Jaume que tiene que buscar la defensa ahí entraba ¿no? Jaume bastante bien conectaba tiene que forzar el destello pero cero que está un poquito juguetón ya con los pasos prohibidos está de chulo ¿eh? está ya de chulo cero dice nah venidme venidme si es que conforme me vengáis la magia de Singed es que yo corro y vosotros me perseguís ¿no? un poquito es pilla pilla que te cojo y cuando te das cuenta que estás ya media vida vamos a ver vamos a ver porque 3 dragones ya Javi a favor de los chicos de clase no hay otro objetivo neutral ahora mismo up pero aún así torre de inhibidor que rascaba la Camil te están encerrando poco a poco en tu propia casa se te está haciendo de nuevo se te está haciendo ya muy tarde se te está haciendo de noche lo tienes bastante complicado tienes que optar un poquito por tratar que tus carries escalen porque Jaume escale porque Janco escale y ojito porque aquí estaban buscando la acción Javi acaba de pillar con el rompecaras al bucón que no tocaba le bajaba la muy rápido pero por algo en el clon empieza a pegar con la escopeta en el carril central y no precisamente para hacer poco daño porque la cobertura podría llegar a pillarle el carril superior que estaba muy adelantado en ese 1 para 1 contra Shinged limpiando la wave los chicos de clase que no han decidido jugar de esa manera y allí que no van a hacer muy bien con el Ruth por parque de escena llega otra vez el ultimatum precisamente sobre el bucón y esta Ednor al clon otra de Jaume con la definitiva consigue pillar a 2 tiene que volver al espíritu y Shinged que se va a meter en la backlink tienen que pegar sobre todo a Jango que se acaba de reproduccionar 2 jugadores menos 3 jugadores menos en parte del equipo de Córdoba que se tiene que enfrentar en un 5 para 2 nada, 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 nada no puede hacer absolutamente nada doble kill de Grace para cerrar Jango que pega de la base pero que lo quieren sacar de ahí Sina que le da completamente igual la vida que recupere lo va a matar en base ¿qué es eso? pero qué coño acaba de pasar partida para Clash vaya sobrada lo de Sina en esta última kill de la partida han habido acciones antirreglamentarias ahí, yo pediría a VAR porque de esa última kill a la Sina hay que reclamársela daños y prejuicios prejuicios no, prejuicios hay que reclamarlo un poquito a Nomo tenía 7 kills tenía 3 ítems tampoco son ítems que precisamente brillen por darle rango a ese campeón no es que lleve un cañón largo pero la de almas que llevaría la de almas que llevaría esa Sina hombre hombre le pegaba un árbol y salían 7 almas disparatadas hombre también te digo que yo así también yo me barro 7 oleadas 2 campeones enemigos y 2 dragones y se me arrastra el alma hay una almita ahí triste diciendo eh cógeme no no por favor por favor por favor por favor qué es esto bueno aún así ojito porque estamos viendo el daño de Janko que no ha sido para nada bajo Jaume que pese a no haber conectado todas las ultis que nos gustaría haber visto sí que hacía bastante daño sobre todo de cara al final pero bueno no amor